Hola chicos, hoy os traigo al canal de nuevo el revisado de Nautica Voyage. A esta fragancia le realicé un revisado hace un par de años y pasó sin pena ni gloria. Es una fragancia con mucho hype en internet y es normal y lo más probable que nadie vea este revisado porque hay demasiados revisados de Nautica Voyage. Voy a hacerlo a mi manera, de una manera sincera y os voy a dar mi opinión unos años después intentando mejorar lo que hice en ese momento. Siempre se ha dicho que Nautica Voyage era la matanichos. Nautica Voyage es una fragancia de la familia amaderada acuática para hombres. Se lanzó en el año 2006. La nariz detrás es Maurice Roussel. Las notas de salida son manzana y hojas verdes. Las notas de corazón son flor de loto y mimosa. Y el fondo es almizcle, musgo de roble y ámbar. Las fragancias de Nautica no son muy conocidas en España. En los supermercados o en las grandes cadenas tipo Primor, pues tenéis algunos modelos de Nautica. Normalmente suelen ser, por ejemplo, Nautica Seal, Nautica Blue, fragancias que cuestan alrededor de 10 euros. Estas otras fragancias incluso 8 euros, 7 euros. Esta fragancia de Nautica Voyage solo la vais a poder comprar online. Por ejemplo, en Notino está costando a día de hoy unos 22 euros. Puede ser un precio excesivo, sinceramente. Porque luego os voy a presentar alternativas económicas que no son tan buenas, pero que pueden dar un rendimiento similar y son mucho más baratas. Pero esta me parece una gran fragancia, un poco demasiado en el hype. Pero esta Nautica Voyage, por ejemplo, yo la compré en el Reino Unido hace alrededor un par de años cuando se podían comprar aprovechándose de la situación y que los gastos de míos fuesen prácticamente gratis. Entonces me salió por 18 euros. A día de hoy vais a tener que pagar estos 22 euros. Sinceramente sí merece la pena tenerla en colección. No hace falta tener tantas fragancias, con tener unas cuantas buenas y Nautica Voyage podría ocupar este lugar de las fragancias acuáticas. Y bueno, vamos a empezar ahora lo que sería el análisis de la fragancia. Primero vamos con el análisis físico. No tengo la caja, han pasado muchos años. Ya veis que sí que es una fragancia que uso porque se ha gastado un 25% del frasco. Luego explicaré en qué momentos la uso. Me parece que el frasco, lo que es la construcción, es de muy buena calidad. Porque esto se te va a caer de vez en cuando, porque se me ha caído en muchas ocasiones. Y va a verse esta zona de abajo golpeada en alguna ocasión. Va a aguantar muy bien el golpe. No me gusta tampoco que, como veis, para una mano pequeña es demasiado ancha. Y demasiado pesada para ser una fragancia de solo 100 mililitros. Otro detalle importante está en el tapón. Contamos con un tapón cuyo interior es de plástico y con un laminado metálico. Todo esto imita lo que sería el metal, aunque podría ser un laminado muy bonito el tapón. El inconveniente del tapón es que es una fragancia que cuando la agarras del tapón se te va a caer. Vamos a hacer la demostración. Y se os va a caer a lo largo de la vida de la fragancia en muchas ocasiones. Pues no tengáis miedo que no se va a partir lo que es el cristal. Pues ahí habéis visto que se ha caído. Pues ahora vamos con el análisis de la fragancia como tal. Se trata de una fragancia acuática amaderada de estas que de forma sintética imitan un supuesto olor marino. Que nada tiene que ver con el real. La salida es fiel a lo dicho, bastante alcohólica, pero a través de la manzana y notas cervales logra dar esa sensación dulce y salada. Es una fragancia bastante lineal. Luego se vuelve floral y atalcada, dando una gran sensación de limpieza, pulcritud máxima. La flor de loto es una recreación sintética de un acorde acuático floral. La mimosa le da a la colonia un acorde dulce, similar a la miel. Representa lo voluptuoso y lo sensual. El fondo de esta fragancia es un clásico almizclado y amaderado. Que se va apagando poco a poco hasta que se queda a ras de piel con un toque lejano y cálido. Ahora vamos con las conclusiones. Es una fragancia de buena calidad-precio, ideal para el verano y para zonas de extremo calor. De ahí la fama lograda que tiene en Sudamérica. En invierno te repite también esas mismas 5 horas. La duración van a ser 5 horas, pero lógicamente más fijada hacia uno mismo. En la salida sí tiene una proyección y es generadora de algún cumplido. Tampoco exagerados. En principio tiene un carácter juvenil. Puede ser la primera fragancia de un adolescente. Si hace mucho calor es un comodín para usarla en cualquier persona sin importar la edad. Esta es la situación en la que yo he usado esta fragancia y por eso he gastado el 25%. Días de muchísimo calor cuando uno no sabe qué aplicarse en ese momento determinado. Bueno y la conclusión final. Las situaciones son para usar tras pasar por la ducha en verano o para salir por la mañana un día de verano. En plan casual no tiene nada de formalidad. Es algo ligero para usar con calor o cuando no tienes nada más a mano que aplicarte o simplemente atizarte como se diría. La gran cantidad cuando no tienes otra cosa te puedes aplicar esta náutica bollas. Te va a funcionar bien. Pues vamos con alternativas económicas que podemos usar. Sengiller Private Grey. Esta es una fragancia poco conocida que cuesta alrededor de 10 euros. Difícil de encontrar. Aunque en los centros de Primor se podía encontrar y todavía podéis encontrar seguramente en alguna ocasión. Fragancias siempre que logran esta limpieza pulcritud máxima. Este toque atalcado. Fragancia que transmite mucha limpieza pulcritud. También desde lo sintético. Desde lo un poco alcohólico. No está mal esta fragancia. Siempre pensada para esto. Para aplicarse gran cantidad en verano cuando no tienes otra cosa que aplicarte. Esta no es de por sí una fragancia náutica. Es un poquito un engendro un poco raro. Una mezcla de varios tipos de fragancias. De ahí este nombre Private Grey. Pues eso. Esa Private Grey se queda en una zona gris. Es un punto intermedio entre estas náuticas y alguna fragancia del tipo Fouyer. Aquí tenemos esta fragancia muy bonita que tenemos aquí en España. Fabricada por Springfield. Walking of the Sun. Fragancia que cuesta unos 15 euros. Fácil de encontrar. Fragancia de Springfield. Muy parecida. La he usado este verano. Es muy parecida a Náutica Boyaj. Busca esta misma sensación de recrear lo que es el aroma marino. De una manera sintética. Muy muy parecida. En las prestaciones van a ser un poquito más bajas. Pero esto es muy fácil de encontrar. Vas al supermercado de abajo. Te lo compras. Yo lo he usado. Y el resultado ha sido correcto. Usado con 40 grados, 30 grados de vacaciones. Ir a la piscina, ir a la playa. Este es el ámbito de estas fragancias Náutica Boyaj. Tiene un toque de más calidad. Un poquito de más duración. Un poquito te van a generar más cumplidos que esto. Pero lo que es la utilidad es exactamente la misma. Bueno chicos. Ha llegado el momento de que os suscribáis al canal. Deis a la campanita. Deis like. Comentéis. He intentado mejorar lo que es el revisado de esta fragancia de Náutica. En este caso esta sería la alternativa. La hermana pobre de Náutica Boyaj. Uno de mis vídeos más vistos. He realizado hace mucho tiempo. Quizá lo repita más adelante. Y lo actualice. Esta Abon Mux Marín. Mismas situaciones. Más intensidad en la salida dulce. Más sintética. Fragancia muy intensa. Muy salada. Que busca esta recreación de lo marino. Esta tiene mayor prestación que Náutica Boyaj. Y también tiene la misma. Te genera los mismos cumplidos. Esto es baratísimo. 10 euros. 7 euros. Si está rebajada. 5 euros. No está nada mal. Esta gusta mucho en Sudamérica. Al igual que Náutica Boyaj. No está. En Sudamérica es algo más fácil conseguir. La de Náutica Boyaj que aquí. Pero. Estas siempre van a ser más fáciles. En un catálogo. Vuestra distribuidora de Abon. Pues en este punto vamos a finalizar. Lo que es el revisado. Aquí os dejo a la Matanichos. Una fragancia que se ha hecho muy famosa. Bueno. Puede estar justificado esto. Tampoco exageremos. Me despido de vosotros. Y los doy las gracias por seguirme. Y nos vemos próximamente. Un saludo amigos. Tampoco exageremos. Otro chines. Gracias por ver el video.